Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches y bienvenidos una vez más a un video del canal. Bueno, lo primero que les quería comentar era acerca del cambio de nombre del canal, como tal vez ya se dieron cuenta. Esto es debido al enfoque que le quiero dar. Realmente quiero hablar más de leyendas y cosas extrañas, pero de México. Y el macroverso creo que tenía demasiado enfoque o abarcaba muchísimas cosas, entonces eso es para darle un mejor enfoque al canal. Y pues que la gente sepa qué es lo que va a encontrar aquí. Bueno, solo les quería hablar acerca de ese cambio, la nueva intro, todos estos cambios. Y bueno, espero que disfruten este nuevo video que son las leyendas oaxaqueñas 3. Así que empecemos. Dicen que se disfrazan en bolas de fuego, pero en realidad son unas brujas con la mirada turbia y los brazos secos. Dicen también que la sangre de los bebés es su alimento favorito, para seguir manteniendo fuerza en sus conjuros. De ellas, de las brujas, se habla mucho en un pueblito llamado Ermita, cerca de la localidad de Jutla de Crespo. Además se dice que las brujas habitan cerca de los cerros, para esconderse y disfrazarse en forma de pequeños meteoros de fuego. Por esta razón, los perros, en algunas ocasiones perciben cosas extrañas y suelen aullar, cuando por alguna casualidad caminan por un cerro. Sin embargo, en el poblado de Ermita, se asegura que existían cuatro brujas que chupaban la sangre de los niños, que en ocasiones se lo robaban y que tenían un gran poder. Además de que se podían transformar en pájaro, en guajolote o en cerdo, cuyo pelaje siempre era de un color negro azabache brillante, puesto que ese color representa la noche y la oscuridad. Estos relatos a veces se solían escuchar en la tienda de Don Timo, al que le encantaba contar historias acerca de las brujas y siempre solía afirmar. Yo conocía una familia de brujas, eran cuatro, eran muy extrañas y practicaban los hechizos oscuros y solían salir solo los días martes, miércoles y viernes, que es cuando se realiza la brujería. Don Timo también narró que una noche las observó haciendo una fogata enorme, cuyas brasas eran rojísimas, casi incendiarias, y que las cuatro brujas repetían una serie de palabras extrañas en un lenguaje incomprensible que Don Timo no pudo llegar a descifrar. Lo cierto es que también dicen que en medio de la lumbre las brujas esconden sus piernas para volar y que tras su conjuro la hoguera se las traga y se transforman en bolas de fuego que primero chocan entre sí para después volar y asomarse en las ventanas y así poder chupar la sangre de los niños. Realizada esta tarea por la noche se transforman de nuevo en seres humanos, hablan cosas extrañas y luego vomitan toda la sangre robada de los niños, en una olla grandísima de peltre que luego ponen a hervir y dan vueltas y vueltas al contenido con un cucharón de madera enorme, como si fuese una sopa de muchas especies. Y no solo Don Timo aseguró sobre la existencia de las brujas, también la gente cuenta que en esta localidad de Nermita un niño lloraba y lloraba con ansiedad. Sus padres pensaban que su hijo de pocos meses se encontraba enfermo, pues le habían descubierto un moretón grande en el cuerpo. El curandero del pueblo, que era muy conocido, les aseguró a los padres asustados que aquel moretón no era ni el piquete de una chinche ni de ninguna araña saltona, sino del robo de las brujas. Por tanto, el viejo curandero le recomendó al padre velar toda la noche a su hijo y cuando aparecieran las bolas de fuego dispararles con un rifle sin titubear. Y así fue tal como lo hizo. Después de una semana en vela, las bolas de fuego quisieron ingresar por la ventana, en la habitación donde dormía el bebé, a lo que fueron recibidas por una lluvia de balazos y salieron del lugar despavoridas. La gente cuenta que solo una de las cuatro brujas que eran hermanas sobrevivió y que llegó malherida a su casa y que ahí, una sobrina joven y bonita que desconocía las artes oscuras de sus tías, se asustó al verla y salió horrorizada pidiendo ayuda, pues la bruja tenía el cuerpo humano, pero el rostro y la cabeza de un gato negro. Y al observarse en el espejo, la misma bruja se murió del pánico y de la humillación. Dicen también que su casa era oscura y que solo con pasar por ahí, a un lado del gran portón de madera, daba la sensación de que algo malo sucedía y que la piel se erizaba del terror. Aseguraban también que su casa olía a sufre y que un grupo de hombres valientes ingresaron a ella, para saber si se encontraba por completo deshabitada y afirman que fue en la cocina donde hallaron todavía la olla de peltre aún con sangre espesa dentro de ésta. Lo cierto es que acerca de las brujas una amiga mía llamada Mariana, que también vive en Oaxaca, me platicó algo parecido sobre una de ellas. Me contó que había dejado bien abrigado a su hijo en la cuna, mientras ella iba a la cocina a prepararle biberón. Me aseguró que fue en este momento cuando todo ocurrió, pues al regresar vio a una mujer con unos brazos largos y secos, vestida con un jorongo polvoso y con el pelo sucio que cargaba a su hijo, hablando un lenguaje desconocido, mientras que de su cuerpo resplandecía una luz de color ámbar. Mi amiga tenía miedo que le hiciera daño al bebé, mientras la bruja decía que el pequeño era suyo y que se lo quería llevar. Muchos de los que lo han visto dicen que es un perro enorme, de ojos rojísimos, mitad animal, mitad humano, que sale por la noche a hurtar en las haciendas de los pueblos. Otros dicen que son hombres que han cometido pecados mortales y que el cielo mismo los castiga, convirtiéndolos por la noche en una bestia rabiosa. Lo cierto es que la palabra Nahual significa alma de animal. Se dice que desde la época prehispánica ya existían escrituras. Otros agregan también que los Nahuales son brujos o chamanes que tienen el poder de convertirse en el animal que ellos desean. Por eso pueden transformarse en un lobo, un oso, una serpiente, un perro gigante, un caballo o un cerdo. Además se dice que estos brujos o chamanes tienen un propósito sobrenatural, pero que también pueden afectar a los que tienen un bienestar material, ya que hurtan en las casas a medianoche sin importarles el daño, robando las gallinas o el maíz de los pueblos. Los Nahuales son un personaje popular en las leyendas de la cultura mexicana. Sobre todo, las abuelas y los ancianos son los que cuentan acerca de ellos. Se aparecen siempre después de la medianoche. Son bestias enormes y rabiosas que asustan a los perros que aullan sin parar al unísono ante su presencia. Otras personas agregan que son una especie de hombre mago que hace pacto con los espíritus para hacer el bien o el mal. Algunas hasta han llegado a asegurar que el Nahual puede presentarse como algo atractivo y cautivador, y al final se transforma en un ser espeluznante, mezcla de hombre y animal a la vez. A lo largo de todo el país existen diferentes historias que hablan acerca del Nahual, y en cada población es diferente cada leyenda, siempre dejando el misterio sobre aquel animal que es una enorme fantasía o una realidad que muchos en la actualidad niegan. En Oaxaca, en la localidad de Juchitán, existe una historia asombrosa acerca de los Nahuales. Algunos dicen que son hombres que se transforman en changos enormes y que para su conversión requieren de un libro, y los brujos que logran transformarse en Nahuales son los viejos conocedores de los hechizos más antiguos. Dicen también que se transforman en changos para camuflajearse e irse moviendo a través de las ramas de los árboles, y que las madres deben de tener mucho cuidado con sus hijos recién nacidos, pues en la noche los Nahuales, como simios o gigantes, roban la energía de las almas puras, que dejan como señal una marca morada en la piel. También cuentan que los Nahuales pueden robarles a los niños su energía con solo mirarlos, y por eso se debe tener mucha atención con los bebés, pues son almas demasiado blancas y vulnerables. Son seres muy indefensos para estos animales mitad hombre mitad bestia. De estas anécdotas sobre los Nahuales y los niños, el abuelo de María, una amiga, cuenta que cuando era un niño, a su hermano le ocurrió un extraño incidente. Su hermano apenas estuvo a punto de perder la vida. A don Francisco, el hermano de don Pancho, le encontraron en el pecho una víbora de cascabel, que parecía que le estaba robando su energía, pues el niño tenía un color extraño, como verdusco. Sin embargo, a la serpiente no podían matarla porque le hubiera podido hacer daño al pequeño, y por eso mismo, don Pancho aventó al animal en el suelo, y lo golpeó tan fuerte como para matarlo. Pero la víbora era muy hábil y rápida, que se deslizó por la ventana sin dejarse que ir a rastro. Pasaron días y días, y don Pancho, un jovencito terco aseguraba que la serpiente era un Nahual perverso, que se había transformado en ese animal para robarse la alma de su hermano. La comunidad en donde vivían era muy pequeña, y aunque era raro, vivían pocos ancianos. Un buen día, comprando queso en un comercio cercano, Pancho observó a un anciano muy lastimado y enfermo en ese lugar. Sin embargo, la mirada de ese hombre era sucia, casi extraña, haciendo que recordara a la que tenía la serpiente que casi mata a su hermano. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario, para que así pueda traer más contenido parecido. Sin más que decir, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.